¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de... Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que ves uno de sus videos, no olvides... De suscribiros, darle like y activar la campanita En el video de hoy... Le vamos a gastar una broma a papá Si queréis ver su reacción, no os perdáis... Este video... Dentro... Video Bueno chicos, seguimos aquí y vamos a hablar super flojito Porque papi está en la cocina y en la casa... Estamos en la casa nueva, tenemos que decirlo Y como estamos en la casa nueva, no hay muebles Todavía no tenemos muebles, estamos pobres, seguimos pobres chicos Entonces se escucha muchísimo, hay muchísimo eco Marco, venga, agáchate Que no venga papi ¿Qué broma le vamos a gastar? Que yo me caigo por las escaleras Marcos va a tener un super hiper mega accidente por las escaleras de la nueva casa Y se va a caer, pero bueno, antes que nada os recuerdo que nos tenéis que seguir en nuestros perfiles de Instagram Que os voy a dejar por aquí el perfil familiar, ¿vale? Bueno Marcos, a ver, tú tienes que actuar un montón, ¿eh? Y tienes que decir que te haces mucho daño en el pie, ¿vale? De broma Y una cosa, antes de ir a hacer la broma, te tengo que preguntar algo ¿Qué? ¿Tú estás feliz con la nueva casa? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te quieres ir a la casa antigua? No No Él decía antes Yo no sé si me quiero cambiar de casa, no sé qué, no sé cuánto Pero cuando ha venido aquí, está alucinando, ¿a qué decir? ¿Cómo te lo pasaste ayer? Ayer fue el primer día que estuvimos aquí en nuestra nueva casa No, ayer no, antes de ayer Pero ayer fue el primer día completo, ¿vale? Y Marcos, ¿cómo te lo pasaste? Súper bien ¿Cuántos amigos hiciste? Por lo menos seis o siete, ¿no? Hizo un montón de amigos y jugó a fútbol en lo menos tres horas o cuatro horas, ¿a que sí? Llegó a casa súper, súper agotado y se quedó dormido del tirón como un bebé, ¿a que sí? Bueno, no nos enrollamos más Vamos a gastarle la broma, papi ¿Vale? Marcos, tienes que actuar muy bien, ¿eh? Venga, vamos Con cuidado, ¿eh? Vamos ¡Shh! Corre, corre Sube la cadera, sube, sube Encienda la luz, encienda la luz, que no te veo Encienda allí, allí Así, y la otra también, la de allí arriba Así, vente, ¿eh? Siéntate, siéntate Aquí Venga, yo te voy a decir Marcos, no corras, que te vas a caer, ¿vale? Y tú me dices Que no, mamá, que no me caigo ¿Vale? Venga Espérate Ay, ya tengo una idea ¿Podemos poner la cámara oculta? Vale, quédate aquí A ver, espérate Chicos, voy a poner la cámara oculta Espera Mira, la voy a poner aquí arriba Mira, aquí La voy a poner aquí Y aquí se ve a Marcos, ¿veis? Ah, sí Espera, que voy a doblarles un poco Ah, sí Hola, Marcos ¿Nos ves? Espera, que lo voy a poner un poquito más aquí Ah, sí A ver, cómese Pero es que si vienes ya no te ves Espera, ¿eh? ¿Te ves? Ya no me ves Ah, sí ¿Estás preparado? Sí Mira, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Marcos Marcos, no corras Que te vas a caer Con cuidado, ¿eh? Uy, Marcos Que ha hecho un columpio Vean otra vez Una, dos, siete Es un tobogán Ha convertido la escalera Ha convertido la escalera De nuestra nueva casa En un tobogán Marcos, ven Yo creo que Marcos No ha comprendido Lo que tenemos que hacer Ven Mira Ven aquí Yo te digo Marcos, cuidado Que te vas a caer No corras Me dice que no Que no me caigo ¿Vale? Y te tienes que quedar Donde mismo estás Si no, ya no te puedo grabar Porque tengo la cámara oculta ¿Vale? O te grabo yo con la mano Venga Una idea mejor Te grabo yo así con la mano ¿Vale? Y así se ve mejor Venga, espera Espera, espera Venga Espérate que voy Te voy a grabar por aquí arriba Venga Marcos, ten cuidado No corras Que te vas a caer Que no Vale, ten cuidado Venga Una Dos Y tres ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, Adrián Adrián Adrián, corre Que se ha caído por la cadena Ay, Adrián, corre Ay, ay, ay Ay, espérate Ay, ay, ay Que se ha caído Marcos te ha hecho mucho daño Espérate Siéntalo Siéntalo, papi Siéntalo Siéntalo Ay, ay, ay Papi, espera, espera Marcos te ha hecho mucho daño Mira, mira Mira como tiene el brazo Mira Uy, ay Que se ha hecho aquí Sangrito, papi Ay Marcos te duele Mira que se ha partido Se ha partido un chamba Se ha partido un chamba Marcos te duele mucho ¿Estás bien? Marcos No ¿Estás bien? Ay, ay Llamo al médico Ay, sí, espérate, papi Llamo al médico o algo Corre Marcos te duele mucho Sí Ay, Marco Que te ha partido el pantalón Y todo, eh Ay, papi Dame, yo llamo Corre, corre Ven, yo llamo Que tú estás nervioso Ay, Marco Te duele mucho Ay, papi Míralo Míralo A ver si tiene algo Levanten el pantalón Levántate No, no, que no puede Que no puede levantarse No puede andar No, no puede A ver, levanta el pie Te voy a mover el pie A ver si te duele Con cuidado, con cuidado Cierra, cierra despacito 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 ¿Te duele mucho, Marco? ¿Eh? Sí ¿Te duele mucho? Vamos a ver Que es lo que te ha pasado Venga, llama Espera, ahora llama Ahora llama Pero llama ya Marcos que tiene puesto No lo tardo Qué calor ¿Te duele mucho, Marco? A ver Dios Ay, ¿qué se ha hecho, papi? Se ha hecho Vamos, tiene La redilla allá abajo ¿Qué sí? La llama, venga Llama No, la llama No, que no tengo batería Yo llamo No, no, no pasa nada Dame, te voy a llamar Espérate, que yo creo que se está recuperando Que se está recuperando ¿Cómo se va a estar recuperando? ¿Marcos, estás bien? No ¿Marcos? No, estás bien Espérate, pero lo voy a montar en el coche ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que qué hago? ¿Cómo que puedo andar? ¿Cómo que puedo andar? ¿Pero...? ¿Que me hagas por una broma? Sí ¿Por una broma? Es nuestra primera broma de nuestra casa nueva Siempre caigo Siempre, siempre caigo Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Fuuu! Muy bien Te voy a dar a coche, papi No, me ha ido a otro la coche Mira, mira, mira Mira cómo se tiene todo Mira Pues la próxima vez que te caiga de verdad No te voy a creer O no voy a ir ¡Ah, dice una broma! ¡Ah, ah, ah! No te voy a pasar de ti Que no, papi, no te enfades No te voy a creer Síper buencilla Lerún, súper buencilla Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Y si, chau, chau Dan like, suscribiros Y activa la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos Y si queréis que le gastemos más bromas como esta a papi Sí que de verdad le tenéis que dar un súper ¡Like! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!